Bien, escóndete allí. Si te necesito, daré la señal. Ahora me aseguraré de que estos nuevos invitados estén cómodos. Big Matt, ¿tiene alguien? No salgas del auto y cierra cuando me baje. Está bien, pero por favor cuídate, ¿de acuerdo? Ah, ya, miren qué sorpresa. Pensé que nunca regresarías. Escucha, no me hagas enojar. Claro que te haré enojar. ¡No, Mehmet! ¡Megmet! ¡No, Mehmet! ¡Megmet! ¡No! ¡Detente! ¡Detente, Ouro! ¡Disparo! ¡Dispararé!